Bienvenidos de nuevo, soy Álvaro Estoracuada de Lagarto y os voy a traer un patinete eléctrico ahora que tan de moda está el tema de la movilidad personal y las tecnologías más sostenibles con el medio ambiente ahora se está poniendo de moda el tema de los patinetes eléctricos, las bicicletas eléctricas, etc pues bueno, os voy a traer mi patinete eléctrico, el que llevo usando ya durante más de dos semanas y es el Mega Wheels S5C, adelante vídeo Bien, Mega Wheels es una de las marcas también más conocidas de patinetes eléctricos en tema low cost, vale a lo mejor muchos no lo conocéis porque está tan de moda el Xiaomi, muchos salen de Xiaomi y no saben que está los demás pero si buscáis por internet Mega Wheels siempre está ahí Bien, el modelo que yo tengo según viene la caja es S5C, pero yo lo compré en Amazon como S5 sabiendo que era una versión mejorada si buscáis un poco por Google vais a ver que el S5A Secas es una versión anterior a este este lo han renovado, lo han mejorado y lo han hecho bastante guay en Aliexpress incluso lo podéis encontrar como S5S, vale, hay un poco de lío en las nomenclaturas pero bueno, yo abajo os voy a dejar los links de este modelo concretamente que es el que yo tengo Bien, ¿qué características tiene este modelo? Pues tiene un motor de 250W que nos va a dar una potencia con la cual vamos a poder alcanzar hasta 25km por hora o 10km dependiendo del modo en el que lo pongamos Tiene dos modos, tiene una batería de 7500mAh que a mí concretamente con mi metro 85 y mi 75kg de peso me ha dado una autonomía media de entre 18 y 19km, vale, no tiene cuenta kilómetros pero sí lo he medido con el reloj y con el teléfono Las dos ruedas que lleva son de aire, vale, lleva dos neumáticos de aire Hay otros modelos que a lo mejor por eso hago hincapié, vale, que en el modelo que yo tengo las dos son de aire, son de 8,5 y bueno, pues la verdad es que está bastante bien de momento no he tenido ningún percance con ella así que bien, amortigua muy bien, eso sí, no tiene amortiguación el patinete pero hay que decir que lo que es la rueda en sí ya amortigua bastante y me he tragado varios baches y la verdad es que los ha solventado mejor de lo que yo esperaba El freno, lleva freno trasero de disco y además lleva un freno delantero eléctrico que es muy potente, hago hincapié en esto porque la primera vez que frené con él casi me quedo en seco ahí clavado Frena muy fuerte sobre todo el eléctrico porque he probado a aflojar un poquito el de la pinza para que casi no frene pero el eléctrico hace un trabajo muy bueno Ya os digo que tiene una frenada bastante potente y al principio cuesta acostumbrarse allá porque no es fácil frenar suave, vale, casi siempre hay La página y al final como ya te lo esperas lo agradeces y te quedas flipando que frena espectacularmente bien Bien, por la ciudad todo lo que me he movido está muy bien, vale Yo tuve la oportunidad de probar también el Xiaomi M365 durante una temporada y he de decir que este patinete me gusta más el rendimiento que da, vale a pesar de que lleva 250W igual, todo muy parecido las pocas cuestas que hay en mi ciudad con el M365 le costaba bastante mágico en este, en este casi no me he tenido que ayudar remando como llamamos nosotros, no, a darle así con el pie apenas se tiene que ayudarle por todas las cuestas que hay por aquí por mi ciudad que como digo no son muy exigentes las únicas exigentes son las de los túneles que hay algunos, vale que sí que es cierto que con mi primer patinete con el EUNI no llegaba hasta arriba tenía que al final remarle y con este he conseguido llegar sí que es cierto que ya en vez de ir a 25 ya iba a 12 o 13 kilómetros pero ahí va, vale, o sea que en este aspecto también está muy bien me ha sorprendido El manillar se pliega, tiene delante una especie de grapilla, vale con un pulsadorcito, vale, que si no pulsamos ese pulsador no podemos abrirla y no podemos plegarla, por lo cual es como una especie de seguro para que no se nos pliegue accidentalmente de hecho ya os digo, si intentáis plegarlo sin darle a la pestañita esa no vais a ser capaces por muy burros que seáis así que muy bien, es una cosa que a veces con el Xiaomi pasaba que ha habido casos de que se ha plegado accidentalmente porque esa piecita se acababa rompiendo y tal y la verdad es que aquí se le ve bastante robusta en ese aspecto tanto en las ruedas delanteras como en la parte trasera lleva unas luces reflectantes de esas no son luces realmente, son reflectantes solamente en los dos laterales para que seamos totalmente visibles y a eso le acompañamos con la luz LED frontal que es bastante potente, está muy bien y luego tenemos la luz de freno y la luz trasera la luz de freno se va a activar cada vez que pulsemos el freno tengamos encendidas o no las luces y la verdad es que bueno, no es que deslumbre pero es habitual que sea así para no dañar o molestar a las personas que vengan conduciendo detrás pero se nos ve perfectamente por la noche tanto por la luz delantera como por esa pequeña trasera que lleva también lleva esa pequeña patita en el lateral para ponerlo de pie sin que se nos cuelgue y mantenga el equilibrio y a la hora de plegarlo también tenemos en la parte de trasera el guardabarros trasero tenemos esa pequeña pestaña para poder enganchar ahí el manillar y poder coger el patinete con una sola mano y llevar el patinete pesa en torno a los 12 kilos pero con una mano yo lo puedo llevar perfectamente entonces pues queda bien, vale lo podéis llevar cogido de la manita como si fuera una bolsa de compra, una caja de leche de 12 litros es muy silencioso la verdad es que cuando he ido andando con él no se le oye nada igual que hay otros patinetes que los oyes pasar y se oye mucho el ruido del motorcito y tal en este la verdad es que vas muy bien no suena nada cuando va botando no va sonando ahí como Jarata como otros que he probado la verdad es que este va muy silencioso te tragas los pequeños bachecitos que puede haber por la carretera y tal y no hace un sonido de que parece que se va a destartalar todo está bastante bien construido en general y yo creo que todo bien acoplado sí que es cierto que en el volar en lo que es el manillar, en el máster principal noto como una pequeña holgura pero no llega a ser ni la mitad de lo que se notaba por ejemplo en el de Xiaomi que al final había que ponerle un acople aquí sí que si lo movemos notamos como un poquito pero a la hora de conducir con él no te vas dando cuenta de que existe realmente y para nada notas esa sensación de inseguridad de que parece que se te va a partir o lo que sea así que yo ya os digo que me está sorprendiendo mucho estoy muy contento con el patinete y por lo que cuesta que está por menos de 300€ bien la pantalla LED que tiene arriba solamente nos va a reflejar lo que es la velocidad a la que vamos y luego también los niveles de batería tiene 5 puntitos 5 leds ¿no? que nos indica el nivel de carga y luego también tiene otro pequeño lucecito lo que está en azul o en rojo que nos muestra también el tipo de velocidad que llevamos no sé si es la baja o la alta o el tipo de potencia o como lo queráis llamar el modo no sé como lo llamaréis pero bueno que sepáis que tiene dos modos de conducción la eco y la fuerte digamos bien con la eco lo que hace es limitar la velocidad máxima a 10 km por hora no pasa de 10 y con la otra lo limita a 25 en ambos casos lo cumple perfectamente los 25 los pillo bien de hecho casi todo lo que he ido yo ha sido a 25 quitando esa rampa del túnel que os he dicho y alguna cuesta muy pronunciada que a lo mejor me ha llegado a bajar a 20 pero ya son cuestas bastante largas y pronunciadas que al final va sufriendo pero ya os digo que en mi caso por lo menos ha superado en expectativas al patinete de Xiaomi me he quedado flipado no hablo de la versión eco del Xiaomi la John o como se llame la Essential quiero que se llame ahora no hablo de la normal la que la de Tolaria el primero que salió el M365 de de mi GIA la base para poner los pies tiene un tamaño bastante guay también es más grande que que el mi GIA y a lo mejor un pequeño un poquito más pequeño que lo que era el único que yo tenía que ser una base muy larga pero sí que es cierto que yo calzo un 45 y puedo poner perfectamente los dos pies sin tener que llevar el latrash cruzado ahí de mala manera así que muy bien también en ese aspecto muy cómodo para cambiar de modo simplemente tenemos que pulsar una vez al botoncito vale en la versión anterior había que pulsar dos aquí solo una y si pulsamos dos es cuando encendemos la luz o la apagamos vale así que cambia un poquito eso de hecho en las instrucciones que me venían venían las instrucciones del primer modelo del S5 y venía eso al revés y me estaba yo volviendo loco y luego se me ocurrió hacerlo al revés y efectivamente así va a recorrer un toque para cambiar el modo dos toques para encender y apagar la luz si lo dejamos pulsado encendemos o apagamos el patinete que además se autoapaga solo después de estar unos pocos minutos sin funcionar la batería como he dicho es de 7500 mAh una media de entre 18 y 19 km y ha tardado en cargar entre 3 y 4 horas no lo sé exactamente porque lo dejo ahí cargando y cuando me acuerdo pues voy a mirar pero vamos más o menos calculo que está por ahí las baterías en este caso están justo debajo de la base del patinete eso te da la diferencia con el modelo S5 normal que las tiene dentro del Mania aquí están abajo y el conector de carga está también abajo en uno de los laterales del compartimento de las baterías bien pues dicho esto ¿qué resumen puedo hacer del patinete? la verdad es que estoy encantado y sorprendido a la vez ¿sabes? porque yo me lo esperaba un poquito peor yo no soy uno de los que usen el patinete todos los días y me hago todos los días y de ahí vuelta al curro lo uso esporádicamente para volverme por la ciudad para hacer recados o ir a comprar una cosa que tengo que ir al otro lado de la ciudad etcétera ¿no? a recoger algún paquete a correos etcétera ¿no? entonces yo quería un patinete normal pero es que realmente me ha sorprendido porque ya os digo está por menos de 200 euros o sea de 300 euros perdón ya quisiera yo estoy ahora por 200 me voy a comprar dos y la verdad es que está bastante bien os voy a dejar el enlace de Amazon que es donde lo he comprado yo en la tienda oficial de Megawills y luego también os voy a dejar el Dalispress por si queréis el Dalispress a lo mejor está un pelín más barato entre 10 y 15 euros que a lo mejor no merece la pena ¿vale? si vivís fuera de España pues evidentemente a lo mejor sí merece la pena que os lo envíen de China pero viviendo en España yo lo compraría en Amazon por la pequeña diferencia que hay de precio tenemos la garantía dos años etcétera así que muy contento con el patinete quería compartir con vosotros este vídeo para exponeros cómo funciona cómo son sus especificaciones lo que me ha gustado y bueno ahora digo las partes negativas también tiene partes negativas pero son las partes negativas que he conseguido solucionar enseguida ¿cuáles son las partes negativas? pues que de fábrica había algunos tornillitos que no venían muy bien apretados por ejemplo el de la pastilla de freno trasera había un tornillo interior que estaba le faltaba como un par de vueltas entonces eso hacía que a partir de la primera o segunda frenada lo que es la pastilla de freno se moviera para un lado y estuviera rozando con el disco y frenaba ¿no? un poquito pero simplemente ajustándolo apretas y ya no se me ha vuelto a mover y la rueda va perfecta sin ningún tipo de roce segundo parte negativa que he visto lo que es el mástil ¿vale? igual lleva dos tornillos laterales que también venían como un poquito un poquito más flojos de lo normal le da unos apretones bien fuertes y ahí se ha quedado y ya le he hecho al patín ya os digo le he hecho casi 40 kilómetros y no se ha vuelto a mover ni aflojar ningún tornillo entonces son cositas que a lo mejor veis en los comentarios de Amazon incluso se mueve el manía o se refieren las ruedas simplemente hay que apretar un par de tornillos y está todo solucionado yo digo después de 40 kilómetros y con todos los baches que me he comido y no se ha vuelto a mover ni un tornillo así que eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y aquí tenéis un patinete un poquito económico dentro de lo normal ¿no? y que funciona bastante bien así que eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos ¡Gracias!